Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del próximo arribo del Zulhotel 106 Grampy a territorio nacional. Espero que les guste. Como sabemos nuestra Fuerza Aérea adquirió a la Royal Air Force dos aviones de alerta temprana, comando y control Boeing E3D Sentry, matriculados como Zulhotel 103 y Zulhotel 106 en aquel país. El 103 llegó a nuestro país sin novedad el día miércoles 27 de julio, tras despegar el lunes de esa semana desde la base aérea británica de Waddington. Para luego realizar dos escalas, una en la base aérea portuguesa de Lajes en las islas Azores a mitad del océano Atlántico, y otra en el aeropuerto internacional de Tucumén en Panamá. Para finalmente llegar a nuestro país ese día, el que tuve la oportunidad de presenciar su llegada y compartirla con ustedes en vivo. Con respecto al Zulhotel 106, su arribo ha tenido complicaciones producto de problemas hidráulicos que ha presentado la aeronave. El itinerario que debería haber seguido es el mismo del 103, ya que la idea era que despegaran desde Waddington con una hora de desfase, pero esto finalmente no ocurrió, despegando un día después para permanecer luego largas tres semanas en Lajes, despegando de ese lugar con destino a Panamá el día sábado 13 de agosto. Para el día de hoy, lunes 15, aún permanece en aquel lugar. La información que manejamos en este canal es que debería llegar a Chile entre los días miércoles 17 y jueves 18, para integrarse por fin al grupo aéreo número 10, junto a su hermano que ha sido matriculado como FACH 905. Más allá de las demoras, la integración de este material, como hemos visto en otros vídeos, es un verdadero salto para nuestra fuerza aérea, la que la dejará varios peldaños por delante de sus contrapartes regionales. Así que debemos tener paciencia para esperar a esta formidable aeronave. Como siempre amigos, cualquier novedad que tengamos se las haré saber en forma oportuna. Bueno amigos, hasta acá con la actualización de las noticias sobre el avión Sulhotel 106. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.